Y esta tarde el centro de la Fundación Quejarrioja-Banquia de Arnedo acoge una nueva sesión del Club de Lectura Albatros organizada por el Instituto Celso Díaz a partir de las 8. Hoy la novela que se tiene previsto analizar es Mal de Amores de Ángeles Mastreta. Una publicación ganadora con el premio Rómulo Gallegos en 1997, que por primera vez se concedía a una mujer. La historia nos sitúa en un convulso México prerrevolucionario de finales del siglo XIX, donde Emilia Sauri crece en una familia liberal. Durante su infancia, transcurrida entre conversaciones políticas, infusiones y remedios naturales, tiene la fortuna de aprender el mundo de quienes viven con ingenio, avidez y entereza. Con los años, Emilia se convierte en una mujer que lucha por sus convicciones y se niega a renunciar a sus sentimientos, enfrentando las limitaciones impuestas a su condición femenina y el peligro de amar locamente a dos hombres, a Daniel Cuenca, un aventurero y revolucionario que pobló sus sueños infantiles, y ya en su madurez, a Antonio Zabalza, un médico que busca la paz en medio de la guerra civil.